Aunque alrededor de mí el destructor esté Aunque en valles de sombras esté mi alma Aunque la enfermedad quiera venir No temeré, Jesús me guarda Y no temeré Yo no temeré Y no temeré Yo no temeré Tu amor echa fuera el temor Y cada día levantarme lo peor Pruebas tu misericordiazo Al problema lo veo sin miedo Tu amor echa fuera el temor Y cada día levantarme lo peor Pruebas tu misericordiazo Al problema lo veo sin miedo Yo no temeré Yo no temeré Y no temeré Yo no temeré Oh, 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 oh Por ti no temeré No, 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 yo no temeré Y no temeré Yo no temeré Tu amor echa afuera el temor Y tu amor echa afuera el temor Y cada día levantarme el río Pruebas tu misericordiazo Al problema lo veo sin miedo Al problema lo veo sin miedo Al problema lo veo sin miedo